¿Viste el capítulo? Está abrochadito, cerradito. Hoy el veredicto del público, digo, ¿esto da un cosquilleo en la previa? Sí, un cosquilleo hay, pero ¿sabés qué pasa? Que el trabajo en sí es tan satisfactorio, estamos tan contentos con lo que estamos haciendo, y hay tanto afecto en el trabajo, y eso trasciende. ¿Sabés qué trasciende eso? Es un grupo hermoso, y no solamente hablo de los actores, sino de producción, maquillaje, peinado, lo que sea. Quien te pone una mano o se acerca, es una familia.